...de nuestro jurado y empezamos esta vez con Fernando Armas. Cuéntanos Fernando, ¿qué opinas? Muchísimas gracias Adolfo, en realidad yo le quería preguntar también al señor Espino si quería seguir en competencia, pero ya le hiciste la pregunta tú y él ofreció la disculpa respectiva y se acepta. Bueno, ahora, comenzaste con ese punto en contra, pero en el escenario te destapaste definitivamente. Haces una buena producción, un buen trabajo coreográfico, sin embargo, la voz sigue faltando esa calidad interpretativa de Lady Gaga, que es una mujer que tiene unos saltos, unos graves, unos agudos, que puede jugar con su voz porque es maravillosa con su voz. Entonces, para mí eres una Lady Gaguita, todavía no eres una Lady Gaga. Ojalá que sigas en competencia y te deseo mucha suerte. Muchas gracias Fernando, Lady Guagua. Mari Carmen, tu opinión por favor. Señor Andrés Pino, no está cantando con el diafragma, entonces eso pierde peso, no tiene la fuerza que necesita en el escenario, en su canto. Y eso se debe a que, bueno, como ya lo hemos visto todos, no estás aprovechando tus horas de ensayo para que te enseñen la técnica que necesitas para desarrollarla aquí en el escenario. Lady, 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 Lady. ¿Ya está? El cuerpo de baile. Has usado todos tus recursos, que no me parecen malos, los has usado, pero falta muchísimo para lo que nosotros queremos ver. Siento que no estás preparado para Yo Sol. Lo siento mucho. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Opinión dura, real. Ricardo, te escuchamos. Aquí el compañero Fernando Armas te ha deseado suerte. Yo deseo que alguien te regale un reloj para que puedas llegar a las clases. Porque francamente, faltarle así el respeto a las profesiones de la academia es grave. Haces un muy buen show, bailas bien, asumes el personaje, pero de vos no está pasándonos nada aquí. No estamos escuchando Lady Gaga por ningún lado y ni siquiera una buena voz de cantante. Más que pedirle disculpas a los profesores, hay que pedirle disculpas al público. Yo, viendo este show, hubiera deseado ver el show, pero con playback, con Fonomímica, porque hubiera estado mucho mejor para nosotros y para la gente de su casa. Muchísimas gracias, opinión del jurado. Con Lady Gaga. Todo está bien, tranquilo. Todo está bien. Estamos en un buen día igual. Les digo que no damos un corte comercial. Ya viene Ali Campbell de UB40. También viene la salsa con Tito Nieves y Marc Anthony. Aquí, en Yo Soy. Vamos a bailar después. Ya regresamos. L L